Tu sona bien de Dios, por la voz y la voz que no te limita Tu aramaría Y siempre tu aramaría Y te reías y te tirías Y te tirías de fe Cuando tú me contó Cuando tú me contó Que tú pudieras jugar Con tu manera de amar Y que tus besos de miel Estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera de cruel Y que estrojadas de amor como sufrir el papel Alcanza un malo y costado para el pueblo Porque tú no estás a Maná María Y siempre tú, Maná María Maldita de Maná María Tú solamente estás buscando Diga porque tú te estás gritando Y siempre tú, Maná María Y solo tú, Maná María Y te reías y te reías ¡A ver las palmas! ¡Amigos todos! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! Gracias por ver el video.